de la misma familia harían parte de un grupo delincuencial dedicado al hurto en el occidente de Bogotá. Según la policía, aprovechaban las horas pico para robar los celulares de los ciudadanos por medio de la modalidad de cosquilleo. Así es como esta organización delincuencial se comunicaba para cometer los hurtos de celulares en buses del transporte público de las localidades de Kennedy y Bosa. Aprovechando las horas pico de los barrios Bosa y Kennedy, estos individuos se subían a los vehículos y aprovechaban la gran cantidad de personas que habían en el mismo para empezar a esculcar a los pasajeros y hurtarles especialmente sus teléfonos móviles. La mayoría de los capturados harían parte del mismo núcleo familiar. En donde sus cabecillas, alias Chilingo y alias Luch, eran los que identificaban el perfil de la víctima. Los marcaban para que posteriormente, alias Piringo, fuera la persona que extrayera este teléfono ya fuera de su maletín o de las partes personales de la víctima, especialmente en los sacos o en los bolsillos de las rocas. Según la policía, otros dos integrantes de la familia que son cómplices se encuentran prófugos de la justicia. Gracias.